Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas un placer de tenerlos acá de nuevo en la tercera sesión. Le doy la palabra entonces ya, verás, y más preámbulo a Raúl, para que nos introduzca ya en qué es materia de cobertura de las juntas climáticas. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Tatiana, muy buenas tardes a todos los que estáis conectados desde América o desde Europa. Hola, buenas tardes. Miri, estábamos comenzando, ahora mismo estábamos comenzando, hace 15 segundos. Ok, perfecto, pues me alegro. Sigue, sigue entonces. Nada, había hecho que Tatiana, había dado una pequeña salutación a todo el mundo, me había dado la palabra y estábamos comenzando con la clase. Si quieres decir algo, te incorporo directamente. No, me incorporo, solo decir que bueno, que estamos ya en el ecuador del curso, que bienvenidos a todos los asistentes, que esperamos que aprovechen mucho de esta sesión, porque ya estamos centrados en lo que es cubrir una cumbre climática y toda la avalancha de información que se supone. Entonces, pues aquí tenemos a ti, tenemos a Katiana, yo también he estado en alguna COP y más los colegas que nos están escuchando viendo. Entonces, yo creo que esta sesión puede ser muy enriquecedora y muy interactiva. Entonces, esperamos que todo el mundo pueda participar y que todo el mundo pueda tener más conocimiento de eso, ¿no? Cómo se cubre realmente una COP. Y no sé si también querías hacer algún tipo de paralelismo con la COP de biodiversidad que se está llevando a cabo estos días. Entonces, ahí un pequeño apunte y sin más te dejo que continuemos con lo que estabas comentando. Mis saludos a todos. Bienvenida a la sesión de hoy. Vale, pues lo estaba diciendo, quizás estamos llegando al punto al que yo estaba deseando llegar desde que empezaron las sesiones. No porque yo tenga mucho más que aportar o mucho más que enseñar a nadie, por supuesto, sobre cómo hay que estar en una cumbre, pero sí porque puede ser lo más cercano a mi labor como periodista, a mi oficio como periodista, lo que se hace con cómo afrontar una cumbre de estas características. Por establecer un pequeño paralelismo, como decía Judith, con la de biodiversidad, el mecanismo… Para mí, desgraciadamente, las de biodiversidad están teniendo durante los últimos años un eco mediático bastante inferior al que tienen las cumbres de cambio climático. Y yo he estado en algunas de biodiversidad y me han parecido muy, muy interesantes. Al final, el periodismo ambiental parece que la gran especialización durante los últimos años del periodismo ambiental es el cambio climático. Y yo creo que en materia de biodiversidad, de conservación de naturaleza, a los que nos gusta la naturaleza, a los que nos gusta el medioambiente, a los que nos gusta la conservación, yo creo que en estas cumbres de biodiversidad sale mucha información muy potente, pero desgraciadamente, desgraciadamente, entre comillas, yo creo que tienen un impacto mediático muy inferior al que están teniendo las cumbres de cambio climático. Bueno, pues aquí queríamos llegar. Empezamos el primer día hablando de cómo empezaron estas negociaciones, desde cuándo están teniendo lugar, cuáles son los antecedentes, desde que hace casi ya 25 años empezaron estas cumbres de cambio climático, de cómo se han sucedido los diferentes acuerdos multinacionales, multilaterales, para combatir el fenómeno del calentamiento. Y llegamos hasta hoy. Vamos a intentar, yo voy a plantear la sesión de hoy como un pequeño decálogo de 10, 12, 14 instrucciones muy esenciales que todos los periodistas yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de llegar a una cumbre, pero lo voy a intentar hacer. Veo que estamos, bueno, ya somos 16, veo que estamos conectados a lo mejor en el número inferior a otros días. Voy a intentar hacerlo de una manera más ágil, más rápida, para que al final, que el otro día yo creo que se nos quedó un poquito corto el debate, voy a intentar hoy hacerlo un poquito más ágil para acabar cuanto antes y fomentar ese debate que me parece que es lo más interesante. Repasamos en la segunda sesión cómo fue el acuerdo de París, cuáles son los principales compromisos que establece el acuerdo de París y vimos cuál ha sido el último informe del panel intergobernamental de expertos para el cambio climático, del conocido IPCC, de los acuerdos, decíamos, del acuerdo de París, de los últimos informes de la ONU, de cómo se está llevando a cabo la gobernanza, sobre todo en el ámbito latinoamericano, y repasamos muy brevemente cuáles son los últimos informes, por ejemplo, el informe Planeta, que ha hecho público el VVF sobre los impactos y nos centramos muy mucho en el ámbito latinoamericano. Con todos estos antecedentes, sesión 1, sesión 2, con todos estos antecedentes, llegamos a Catoguiche y nos plantamos en una cumbre que, en principio, digamos que es una de esas cumbres que tiene un perfil intermedio, intermedio-bajo, pero por eso conviene no descuidarse. Ante un tipo de cumbre en la que las expectativas no son muy grandes, conviene no distraerse o no relajarse, porque al final puede surgir algún obstáculo que dificulte las negociaciones o un acuerdo un poquito más ambicioso. Al final lo que vamos a ver en Catoguiche, la semana que viene lo veremos en la cuarta y última sesión de este curso, veremos qué es lo que se puede esperar, cuáles son las expectativas que están puestas sobre la cumbre de Polonia. Bueno, pues digamos en resumen, por anticiparnos un poco a lo que podemos ver la semana que viene, al final el acuerdo va a ser establecer unas herramientas que contribuyan a implementar de una forma eficaz y eficiente el acuerdo de París que entrará en vigor en los próximos años, el acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. Estamos ya en Catoguiche, estamos ya centrados en esta cumbre. Todas las cumbres, no sé, creo que lo dijimos en la primera sesión, duran prácticamente dos semanas, los días laborables de dos semanas, 15 días. Entonces, claro, las delegaciones prorrogan su estancia en las cumbres durante prácticamente 14, 15 días. La primera semana suele ser una semana que, excepto la inauguración, suele ser una semana de reuniones muy técnicas, en un nivel funcionarial, de alto nivel funcionarial, pero reuniones muy técnicas, preparatorias, bilaterales, donde se empiezan a preparar los documentos sobre los que van a trabajar los ministros responsables, sobre los cabezas de delegación, los secretarios de Estado, cabezas de delegación de cada una de las delegaciones, en la segunda semana y, sobre todo, dentro de la segunda semana, en lo que se conoce como el tramo ministerial de la cumbre, que suelen ser los dos, tres, tres últimos días de cada cumbre. Entonces, dividimos la cumbre en dos partes. Una primera semana muy técnica, escasamente mediática, donde apenas hay repercusión, y una segunda muy mediática, con un tramo final muy potente con todos los ministros. Este año, de la primera semana, hablamos que prácticamente el impacto mediático suele ser muy reducido y este año estemos atentos porque, de todas maneras, en la primera sesión en la que inaugura la cumbre de cambio climático en Polonia, el día 3, está prevista la asistencia de varios o numerosos jefes de Estado. Todavía, por supuesto, no existe confirmación de quiénes van a asistir, seguro que el primer ministro polaco, supongo, seguramente esté en la inauguración, es de suponer, por supuesto, el presidente español, por ejemplo, ya ha confirmado que estará en esa inauguración, en esa sesión inaugural. Entonces, hablábamos de esa semana tan técnica y tan escasamente mediática del primer tramo de la cumbre de cambio climático, bueno, pues este año la inauguración yo creo que va a tener un lanzamiento bastante potente porque puede reunir durante los días 3 y 4 muchos líderes, es posible, que permanezcan en la ciudad polaca durante dos días, otros no, el español creo que va a ir bien en el día, pero es posible que se reúnan en esa sesión inaugural, pues varios jefes de Estado o de Gobierno, lo cual le va a dar un protagonismo a la cumbre, yo creo que va a contribuir a un arranque bastante, bastante positivo, bastante esperanzador, en el sentido de que pueda tener un mensaje bastante impactante en la sociedad y para eso estaremos allí en los medios de comunicación para contarlo. Empezamos con el decálogo, lo voy a resumir en 10, 12 os había dicho, recomendaciones, consejos, que yo creo que todos tenemos que atender cuando nos plantamos en una cumbre de estas características. La primera y la más importante, yo creo que hay que ser muy, muy prácticos, tenemos que ser, los periodistas tenemos que ser muy prácticos, muy selectivos, porque el flujo de información que se produce en una cumbre de cambio climático es prácticamente infinito. Decíamos el otro día que en una cumbre potente como fue la de París, o en alguna de las más potentes que se ha celebrado, o la de Marrakech, o una de las últimas que se han celebrado, es que puede reunir a 25, a 30,000 personas, a 30, 40,000 personas que son absolutos expertos, los mayores expertos en cambio climático de todo el mundo. Entonces estamos ante una multitud de personas que saben muchísimo más de cambio climático de lo que sabemos nosotros. Y allí se produce un flujo de información prácticamente infinito. Entonces lo primero, el primer consejo es ser muy prácticos, apuntar muy bien, dirigir el foco muy bien, porque el flujo de información es prácticamente inabarcable. Entonces tenemos que centrar muy bien el foco en saber lo que queremos hacer. El segundo punto que quería tocar es puntualidad. La puntualidad yo creo que en este tipo de cumbres es clave, no por nosotros mismos, o sea, porque nos puede servir sobre todo para organizarnos de una forma muy estructural el trabajo de cada día. Conviene, cada uno tenemos nuestros ritmos de trabajo, dependiendo de si trabajamos en una radio, en una televisión, cada uno sabemos dónde tenemos que entrar, dónde tenemos los altos, los bajos, la zona más pico, la zona más valle, los esos informativos, los boletines, las agencias de noticias prácticamente es una producción continua, las televisiones, los esos informativos. Entonces conviene muy bien desde primera hora de la mañana saber cuáles van a ser, tener muy claro cuál va a ser el programa del día, saber quiénes van a intervenir en las sesiones plenarias, qué actos paralelos se van a suceder, para centrar muy bien el tiro y tener perfectamente urbanizado el trabajo de cada día, para no sentirnos desbordados, para no sentirnos aturriados, como decimos por aquí, por ese exceso de información y que al final nos veamos desbordados y no saber hacia dónde apuntar los tiros. Cada día hay un programa muy estructurado, la Organización Mundial de la Salud presenta un informe sobre el cambio climático y las repercusiones sobre la salud, la Organización Meteorológica Mundial presenta un informe sobre la evolución del clima durante las últimas décadas o durante los últimos siglos. En UMA, el programa nacional, o sea, el programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente presenta un estudio sobre cómo está afectando, digamos que tenemos muchos esos, no podemos evidentemente atenderlos a todos, a no ser que tengamos, que formemos equipos de trabajo y entonces ahí podamos atender distintos frentes. Entonces lo mejor es tener muy clara la agenda de cada día para centrar muy bien el tiro. El rigor, por supuesto el rigor, estamos hablando ante, supongo que todos vosotros o científicos o periodistas o alumnos sois periodistas en ejercicio, si sois alumnos, pues esto el rigor se da por descontado. Nosotros el rigor, digamos que trabajar con honestidad, trabajar con rigor y esto es, trabajemos para el medio que trabajemos, tenga la tendencia ideológica que tenga, el rigor es absolutamente indispensable y es la primera exigencia que no tenemos que autoimponer, no porque nos la imponga nuestro medio, sino que es la primera exigencia que nos tenemos que autoimponer los periodistas. He hablado en otras ocasiones de todos esos flujos, de todos esos canales de información que tenemos y a mí durante los últimos años me gusta mucho incidir en el especial cuidado que debería, que debemos de tener con las redes sociales. Con las redes sociales fluye muchísima información, muy buena información, muy buenas fuentes, casi todos los personajes que tienen algo que decir sobre cambio climático en una cumbre de cambio climático, se manejan en redes sociales, mandan señales interesantes y curiosas por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por YouTube, por los canales que cada uno, sobre todo Twitter, entiendo, por cada uno de estos canales, circula, como digo, muy buena información, mucha y muy buena información, pero también hay mucho ruido, también hay mucho ruido, también hay mucha intoxicación y yo creo que es muy importante que los periodistas, cuando estamos revisando redes para tratar de tener señales importantes de cómo se están cociendo las cosas, cómo se están cociendo las negociaciones, evitemos entrar en ese ruido, hacernos eco de cosas que pasan en las redes que son meras intoxicaciones para caer en intereses creados por grupos de presión, para caer en intereses creados por algunos países que a lo mejor están más empeñados en torpedear la negociación o en torpedear el funcionamiento o en mandar señales un poco equivocas para confundir, entonces evitemos el ruido que se produce en las redes sociales y evitando el ruido yo creo que estaremos evitando entrar en esas intoxicaciones que se producen. Hay que conocer muy bien, lo decíamos el primer día, cuáles son los grupos negociadores para tener muy claro cómo se están sucediendo las distintas reuniones, tener muy claro los grupos negociadores, quiénes son los cabezas de cartel, digamos cabezas de cartel entre comillas, digamos que están representando a los países más desarrollados, quiénes están representando a los países de la Unión Europea, tener claro quiénes son los cabezas, los que actúan como fuentes informativas, los que actúan como fuentes on, off the record, tener muy bien, tener muy claro qué países están dando la cara y de dónde sale la mejor información de los países de vías de desarrollo o los estados insulares que en este tipo de reuniones, lo comentábamos creo el otro día, suelen tener un protagonismo bastante, bastante inocente. Hay una cosa, otro consejo, hay una cosa en todas las cumbres que yo creo que es con la que debemos tener especial cuidado los periodistas y son las sopas de letras que se suelen producir, las galimatías con las siglas que se suelen producir en este tipo de cumbres. En este tipo de cumbres y en todas las cumbres de Naciones Unidas o en todas las cumbres multinacionales se producen unas galimatías de siglas o la organización interna requiere una estructuración del lenguaje administrativo, de cambio climático, de todo lo que tal y al final todo esto nos lleva a unas galimatías de siglas y yo creo que los periodistas debemos ser capaces de sacudirnos de toda esa sopa de letras que se produce y no trasladarlo nunca ni a nuestras informaciones, ni a nuestras emisoras, ni a nuestras televisiones o a las redes. A plataformas. Entonces yo creo que de entrada, por ejemplo, la palabra COP. A lo mejor ya en algunos medios de comunicación ya muy especializados, pues a lo mejor hasta la palabra COP que para mucha gente lo utilizamos en el uso vulgar de nuestro día a día, de nuestro trabajo, puede ser de uso corriente, de uso tal, pero por ejemplo no entenderíamos, o sea, a lo mejor leyendo grandes titulares en medios generalistas la utilización de palabras como COP o CDP, conferencia o convención de las partes, CDP que se utiliza en muchos medios, convención de las partes, COP, G, G ya es una palabra bastante extendida, los gases de efecto invernadero, pero hasta G en medios generalistas, suena, cuesta, o sea, cuando ves un titular con muchas siglas, con abuso de siglas, cuesta mucho. Ya no digamos si mezclamos ECOV con G, con IPCC o con MDL, entonces yo creo que conviene evitar, cada vez que lo escribamos en los textos, citemos la sigla y evitar en la mayoría, en la mayor parte, siempre que nos sea posible, la utilización de este tipo de siglas en los grandes titulares. G, IPCC, vale, es un organismo internacional, el panel intergubernamental para el cambio climático que designó la ONU, pero tampoco es una sigla de un uso generalista en los medios generalistas que esté muy, muy, muy comúnmente extendido. Los MDL, los mecanismos de desarrollo limpio, G, muchas veces nos encontramos con titulares de aceleran los países más desarrollados, piden una implementación más ágil de los MDL, de los MDL, la gente no sabe lo que son los MDL, a lo mejor si estamos muy metidos en la negociación, pues estamos hablando de MDL, pero la gente a lo mejor que nos está leyendo, que nos está escuchando, que nos está viendo a través de la televisión o que nos está siguiendo a través de redes sociales, pues no tiene por qué saber o no identificar con agilidad lo que son los MDL. La OSIS, cuando hablamos de la alianza de los pequeños estados insulares, claro, cuando estamos hablando con, estamos metidos en conversaciones, y tal, por no decir la alianza de los pequeños estados insulares, pues ya todos hablamos de los AOSIS o en la sigla de ese nivel, y tal. Entonces yo creo que tenemos que utilizar CO2 hasta la palabra CO2, que yo creo que en España, por ejemplo, estamos abusando muchísimo de la palabra CO2, como dióxido de carbono, yo creo que hasta es una sigla que mucha gente, cuando estamos en lo pares, cuando estamos, pues la gente no entiende, a lo mejor no capta, le cuesta entender el mensaje cuando hablamos de CO2, en lugar de dióxido de carbono o de emisiones contaminantes o de gas de este tipo de emisiones. Por no decir otras larguísimas como la UNFCC, que es la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, que se, entonces muchas veces a lo largo de las cumbres, que además estamos hablando de que se prolongan durante prácticamente 15 días, pues claro, vamos agotando titulares, vamos agotando fuentes, vamos agotando tal, y muchas veces nos dejamos llevar por este tipo de tal y no caemos en ese en ese labor didáctica que yo creo que divulgativa que tenemos que hacer todos los periodistas. Otro de los consejos importantes, lo dije muy brevemente en la sesión primera, es la utilización de las fuentes. Yo creo que en esto me gusta ser muy riguroso e insistiré otra vez. Lo digo por la utilización de fuentes siempre fiables y que seamos fieles a esas fuentes. Nosotros lo que tenemos que evitar es dar bandazos, hablar un día con una fuente que nos merece credibilidad y salgamos con titulares o con informativos o con reportajes de televisión súper potentes en el sentido, por ejemplo, es un ejemplo, pues avanzan con rapidez las negociaciones para lograr un gran acuerdo al final de la cumbre polaca y que al día siguiente otra fuente nos diga que la cosa está un poquito atascada y tal y nosotros demos un bandazo y en el mismo medio de comunicación un día ya hemos publicado esto y 24 horas después publiquemos, por ejemplo, las negociaciones del clima en Polonia entran en un punto muerto o se atascan en un punto muerto. Entonces, damos un bandazo a lo mejor. Entonces, yo por eso creo que es muy bueno utilizar siempre el mismo ramo, un ramillete de fuentes que no merezcan mucha credibilidad y que a la vez nosotros les seamos fieles para evitar ese bandazo e intentar titulares. Luego nos damos cuenta a todos que a lo mejor nuestros titulares o los de tres medios de comunicación del mismo país dependiendo de cómo es su tendencia editorial o cómo es su ideología, pues a lo mejor están titulando con cosas absolutamente contrapuestas, pero por lo menos nosotros desde nuestro propio medio mantener una línea y evitar esos bandazos que se suelen producir cuando estamos utilizando fuentes muy distintas. Hay una cosa que me gusta mucho en todas las cumbres perdonad, en todas las cumbres y es la de buscar historias paralelas. La negociación climática al final es la esencia de todas las cumbres climáticas y es el cogollo y es la esencia de toda la información. Pero a imponer, yo creo que los periodistas tenemos que hacer un esfuerzo por poner cara al cambio climático. Yo creo que son muy interesantes todas las historias paralelas que se cuentan en este tipo de cumbres. Tenemos acceso a comunidades indígenas que vienen de pueblos, de países, de regiones del mundo ya afectadas por el cambio climático que no nos van a hablar de futuribles, nos están hablando de cómo les está subiendo el nivel de su playa, de su mar, de cómo la pesca, antes salían a pescar y hacían colectas importantes, ahora cada vez sus capturas se han aminorado. O sea, que tenemos siempre en este tipo de cumbres tenemos bastantes historias paralelas para ponerle cara al cambio climático. Tenemos siempre lo que es la negociación climática, la negociación climática es, como decía, la esencia de la información, de cómo avanzan esas negociaciones, desde el día 3 de que empiece eso se va a empezar a producir a un nivel muy técnico, muy funcionarial, tanto funcionario, esa negociación y acabará en el tramo ministerial con un gran acuerdo el día 14, creo que es el día de cierre de la cumbre. Tendremos, como decía, muchos informes, habrá organismos internacionales o organizaciones conservacionistas o países o consumidores o organizaciones de distinto tipo del ámbito social que estén aprovechando la cumbre del cambio climático de Colonia para presentar sus informes, para lanzar sus informes. Entonces, tenemos que estar pendientes de la negociación, tenemos que estar pendientes de esos informes que siempre nos van a ayudar a adornar mucho la información que estamos distribuyendo, tenemos que ser capaces, intentar ser capaces de tener casi todos los días entrevistas, entrevistas que contribuyan a agilizar el servicio que está ofreciendo nuestro medio de comunicación y tenemos que ser capaces de atender en la medida de lo posible pues todos esos eventos paralelos que se suelen producir en torno a la gran descumbre. Los eventos paralelos suele haber muchos, es imposible atenderlos todos, como decía al principio hay que centrar muy bien el foco para tirar muy bien, alquinar muy bien, centrar muy bien el foco de la información pero estos eventos paralelos pues suelen ser exposiciones, suelen ser conferencias, mesas redondas y sobre todo y ahí es donde quería llegar también depende del país, del clima, del momento en el que se celebra, sobre todo del clima y el momento en el que se celebra la cumbre, no es lo mismo una cumbre en Polonia que una cumbre en Brasil en diciembre entonces a lo mejor en Polonia no lo sé cómo va a responder la comunidad por ejemplo las organizaciones ecologistas si tienen previsto una movilización mayor pero bueno es un país frío es un país donde a lo mejor cuesta más pero en casi todas las cumbres se suceden una o dos grandes manifestaciones reformas que llevan a cabo las grandes organizaciones ecologistas mundiales de tipo Greenpeace o VVF y entonces yo creo que son eventos muy interesantes para atender porque además nos ayudan a desengrasar un poco toda esa información sobre negociación climática esos informes tan suesudos que se suelen presentar en las cumbres esas entrevistas todos estos eventos paralelos o estas manifestaciones y tal nos pueden ayudar a desengrasar un poco toda la noticia otro de los consejos que me gusta dar cuando hablamos de cambio climático y de tratamiento del cambio climático en las cumbres en este tipo de cumbres es la de que intentemos ser muy didácticos intentemos ser muy didácticos y que tengamos en cuenta que el cambio climático es sobre todo una consecuencia medioambiental que va a tener importantes repercusiones sobre la humanidad o que ya les está teniendo y que tenemos que dar que todos los periodistas tenemos que ser capaces de ver un poquito más allá del medioambiente y de ver un poquito más allá de la conservación entonces tenemos que ser muy didácticos y tratar de ligar medioambiente siempre o sea cambio climático siempre no solo al medioambiente sino también a la salud a la economía a la sociedad ser capaces de buscarle distintos ángulos y no siempre estrictamente medioambiental a mi me gusta mucho también es otro de los consejos me gusta mucho hablar de periodismo colaborativo en este tipo de cumbres yo creo que las cumbres de cambio climático esos 6, 7, 8 días en los que nos reunimos allí miles de periodistas cuando digo miles es que nos vamos a reunir miles de periodistas seguramente de España estemos decenas de periodistas o de España o españoles digo como ejemplo estemos decenas de periodistas cubriendo la cumbre yo creo que no es un momento para buscar exclusivas a mi no no creo que sea el marco adecuado para que busquemos exclusivas me gusta mucho hablar de periodismo colaborativo yo creo que es momento de socializar es momento de compartir información es momento de compartir con el resto de compañeros y colegas la información que tenemos porque igual que para nosotros nos es muy difícil atender los casi innumerables frentes informativos que se pueden suceder al cabo de un día lo es para el compañero de otro medio de comunicación o de otra gran agencia de comunicación que esté desplazada en la cumbre entonces lo que se me está pasando a mi lo puede tener el compañero lo que se le está pasando al compañero lo puedo tener yo yo puedo estar asistiendo a la presentación al que un compañero mío no ha podido asistir a mi me gusta mucho hablar de periodismo colaborativo de compartir en este tipo de cumbres la información que tenemos para intentar que todos tengamos muy buena información no por yo tener un muy buen titular dejar que otro compañero no tenga también esa buena información soy muy partidario de compartir la información y que nos dejemos las exclusivas para otro tipo de noticias hay que tener mucho cuidado en esto está pasando mucho durante los últimos años en las cumbres menos porque suelen tener menos presencia hay que tener mucho cuidado con las falsas asimetrías que muchas veces se nos imponen o alguien algunos lobbies tratan de imponer en casi todos los ámbitos del periodismo y en el cambio climático o en el medio ambiente y en el cambio climático también las falsas asimetrías yo creo que no existen existe existe un tratamiento informativo y nadie nos puede exigir que le demos el mismo tratamiento por ejemplo a un informe del IPCC un grupo intergubernamental de expertos de cambio climático una comunidad el IPCC el grupo este grupo al que me refiero son cientos cerca de dos mil científicos de todos los sectores de todo el mundo de todos los países que hacen informes muy sesudos muy sesudos basados en estrictamente en información científica sobre cambio climático sobre distintos escenarios de cambio climático el otro día vimos algunas de estas conclusiones que han puesto los científicos sobre la mesa qué pasará si la temperatura del planeta sube 2 grados qué pasará si la temperatura del planeta en lugar de subir 2 grados sube 1 grado y medio 1,5 qué pasaría en este escenario cómo afrontará esta situación Latinoamérica qué pasará entonces son estudios muy sesudos que han reunido durante muchos meses durante años a miles de científicos y lo ponen sobre la mesa eso es ciencia esos son datos científicos no podemos darles a esto a esta comunidad científica el mismo tratamiento que por ejemplo le daríamos a los negacionistas del cambio climático ellos pueden exigirnos también una presencia el derecho pueden implorar el derecho a la libertad de expresión el de todos los derechos que quieran pero nosotros no tenemos que caer en falsas asimetrías para mí no tiene el mismo protagonismo la gente en la comunidad científica que durante años lleva trabajando para mostrar esas evidencias del cambio científico que las personas que a lo mejor desde distintos lobbies o desde distintas asociaciones de distintos países incluso liderando otros países nos niegan el cambio climático por supuesto que tienen derecho a decirlo por supuesto que tienen derecho a manifestarlo si tienen sus evidencias nosotros nos haremos ecos de nos haremos nos hacemos a diario eco de esas argumentaciones que muchos sectores negacionistas del cambio climático tienen pero no caigamos en esa falsa asimetría no existe la falsa asimetría hay una cosa que me gusta también señalar siempre porque me pasa a mí porque me pasa porque todos somos humanos y cuando vamos a este tipo de cumbres a veces nos sentimos desbordados y es esa mezcla entre tensión y nervios que nos suele invadir durante los días en los que estamos desplazados estamos fuera de casa estamos en una cumbre en la que hay miles de personas que saben muchísimo más que tú de cambio climático estamos trabajando con decenas con cientos con casi miles de compañeros de colegas de todo el mundo y entonces yo creo que hay una de los consejos que yo me trato de imponer y que trato de trasladaros a vosotros es la de que por favor nos impongamos calma nos impongamos a ciegos nos impongamos tranquilidad por aquel viejo dicho que se dice en España de vísteme espacio que tengo calma calma procesemos bien toda la información y así seremos capaces de trasladarla con mucha más con mucha más claridad a todos nuestros a nuestros medios de comunicación hay una cosa a la que me refiero siempre es la liturgia la liturgia de las cumbres de cambio climático la liturgia es siempre impresionante la primera semana cuando aterrizamos o la primera semana de cumbre he dicho que es muy técnica cuando llegamos los periodistas solemos llegar en el inicio de la segunda semana la llegada suele ser bastante impresionante por esa liturgia o sea hay una sesión plenaria donde no dejan de sucederse las intervenciones hay eventos paralelos hay proyecciones hay un cine donde se están dando proyecciones que son impresionantes sobre los efectos del cambio climático se están presentando tres informes simultáneamente entonces la liturgia la liturgia de las cumbres de cambio climático son siempre muy parecidas y al final casi todas empiezan igual y casi todas acaban igual casi todas las cumbres acaban con una liturgia si la de Katowicz en Polonia este año acaba el día 14 creo que no arriesgo mucho si digo o si apuesto porque la cumbre acabará de madrugada la madrugada del día 14 al 15 porque la liturgia de todas las cumbres climáticos nos ha llevado nos lleva a eso siempre acaban de madrugada siempre acaban si está previsto que acabe el 14 al final acabarán el 15 de madrugada nos llevarán a todos los periodistas a decir a a a a convencernos de que se ha producido un acuerdo de última hora que se ha producido un acuerdo in extremis que se ha producido un acuerdo entonces la liturgia es siempre la misma por eso conviene ser también muy prudentes a la hora de tratar sobre esa liturgia y la de evitar los tópicos en los que muchas veces caemos los periodistas pues del estilo ese o sea si la cumbre está previsto que acabe el día 14 y más o menos las últimas a la primera hora de la tarde tendrían que estar cerradas lo normal será que el grupo negociador final apure la negociación durante toda la tarde que entren en la noche e incluso entren en la madrugada del día 15 y al final nos traten de imponer ese acuerdo de mínimos ese acuerdo in extremis yo creo que son tópicos en los que los periodistas no debemos caer a la hora de cerrar sobre todo las cumbres la del acuerdo de mínimos acuerdo in extremis porque la liturgia yo diría que prácticamente se repite año tras año en todas las cumbres se va a cerrar casi seguro ya lo veremos igual igual me equivoco la de este año a lo mejor tampoco es una de las más trascendentes que ha habido en los últimos años pero se va a cerrar veremos en la madrugada del día 14 al día 15 voy a ir terminando en resumen por resumir en tres cuatro ideas lo que he dicho el decálogo de consejos que he manejado en esta sección por tenerlo muy claro se puede decir en todas las cumbres mucha información hay que procesar hay que elegir muy bien hay que prestar mucha atención a las fuentes porque son muchas son infinitas las fuentes tenemos que centrar muy bien nuestros focos de atención para no dar para no dar bandazos con respecto a nuestras propias informaciones hay que intentar intentar en cada uno en nuestro medio en la medida de nuestras posibilidades adornarnos nuestra adornar colorear nuestras informaciones con entrevistas con color con manifestaciones con presencia de grupos a los que no estamos habituales a tratar no centrarnos solo en nuestro propio país tengamos muy en cuenta que las cumbres de cambio climático como la que se va a producir ahora en Katowicz es el paradigma de toda la información de cambio climático que se sucede al cabo del año aquí tenemos informes aquí tenemos la más pura negociación climática se va a suceder durante dos semanas se va a concentrar en dos semanas esa negociación climática son grandes señales mensajes que durante meses se han estado intercambiando países a distintos niveles ahora se va a concentrar eso en dos semanas en 10 días 10-11 días laborables entonces vamos a tener negociación climática informes color reivindicaciones entrevistas mucha información digamos que es el cumbres de toda la información la primera y última recomendación que hago siempre la de no dramatizar el título de nuestro curso se llama como cubrir una cumbre climática y no morir en el interno lo dije en la primera lo dije en la segunda y lo vuelvo a repetir nadie muere en una cumbre de cambio climático o sea que merece la pena el esfuerzo o sea que yo creo que no debemos dramatizar y sobre todo hay una cosa muy importante y con esta idea a cabo y abrimos el turno de debate de preguntas de intervenciones de sugerencias que queráis hacer hay una sugerencia con la que tengo una reflexión con la que quiero y es la de no caer en el desánimo a mi me pasa muchas veces me ha pasado muchas veces en las cumbres de cambio climático que tienes la sensación de que esa negociación internacional apenas avanza apenas sirve para apenas es eficaz eficiente para combatir un problema de la dimensión del cambio climático me ha pasado en muchas cumbres que por asunto o palabras que aparentemente son intrascendentes y uno se pregunta con el fracaso de la cumbre o te parece que el acuerdo a nivel que están llevando es escasamente ambicioso pues yo creo que no conviene caer en el desánimo y tener en cuenta que toda esta negociación que se está produciendo en las de cambio climático seguramente al cabo de las décadas al cabo de años tenga sus efectos el otro día lo citaba hace prácticamente 25 años empezó con el protocolo de Montreal los países que lo firmaron a luchar a nivel internacional de una forma organizada estructurada los países que fueron ratificando y sumándose a ese protocolo a luchar contra la destrucción de la capa de ojo y los pasos que se han ido los pasos que se daban hace 25 años 20 años 15 años todo el mundo tenía la sensación de que la capa de ozono cada vez el agujero de la capa de ozono cada vez era más grande y que aquello era un proceso ya irreversible bueno pues los datos que se han puesto de manifiesto los últimos datos que se han puesto de manifiesto durante las últimas semanas durante los últimos años están poniendo de relieve que la situación es reversible y que el agujero de la capa de ozono se está recortando se está reduciendo y yo creo que esto debe servir de ejemplo nos debe servir de ejemplo a todos nosotros a la hora de tener en cuenta que la negociación internacional aunque nos parezca que avanza a un ritmo muy elefantoide muy lento muy burocratizado excesivamente burocratizado seguramente en los próximos años empiece a tener sus efectos los próximos años quizás sean décadas pero que al final va a tener sus efectos así que no merece o sea no hay que caer en el desánimo porque lo poco o mucho que están consiguiendo en estas cumbres yo creo que finalmente va a tener sus efectos y en algún momento veremos cómo esos informes no sé si se llamará IPCC o cómo se llamarán los no sé si los veremos pero en algún momento los informes estos informes empezarán a hablar de un cambio de tendencia estoy convencido de ello y con esto quería cerrar mi intervención de hoy y abrir el turno a todos vosotros para que preguntéis para que o para que me contradigáis en todo lo que queráis Muchas gracias Raúl por tu intervención ha sido súper práctica y muy con ejemplos muy concretos entonces ha sido muy enriquecedora solo comentarte que sí que bueno que y también hablar con los colegas y decirles que el tema este que comentabas de la de la de la manifestación en principio está prevista una manifestación el 8 de diciembre el tema es que como sabéis en Polonia pues el tema de la libertad de expresión y todo eso está un poco complicado entonces pues es un una actividad ¿no? que estaban tratando de hacer las organizaciones allí pero en principio por lo que a mí me ha llegado información de que sí de que va a haber esta manifestación el el día 8 de diciembre o sea que eso también puede ser un un acto para cubrir ¿no? porque normalmente estas manifestaciones suelen ser bastante masivas y le dan la la palabra ¿no? a la ciudadanía y a la sociedad civil entonces es otro de las de los puntos ¿no? destacables de las COPS yo creo que no hay COPS sin que haya una gran manifestación ¿no? en el país que sea entonces eso por una parte y luego hay bastantes comentarios ¿no? de colegas tanto de colegas que han estado mandando mensajes durante durante el tiempo que tú has estado comentando ¿no? los diferentes aspectos de cómo cubrir una COP y no murir el intento entonces y también desde el Centro Científico Tropical también tienen algunas algunas aportaciones que hacer entonces les paso la palabra a ellos y luego seguimos con los colegas que han estado dejando mensajes aquí en el chat y los que no lo hayan hecho hasta ahora lo pueden hacer tenemos todavía tenemos tres cuartos de hora para tratar todos estos temas o sea que tenemos tiempo en sobra me gustaría súper interesante a mí que algunos de los compañeros que están conectados o en el Centro de la Científico Tropical que no hayan estado en otras consideraciones sobre todo sobre cómo han estado en estos clubes en el caso que yo he repasado ya no restaría nada se nos fue se nos fue el audio se nos fue Raúl hola hola a nosotros no se escuchan bien si si ah bueno ok no es que Raúl se nos fue se nos fue el audio de Raúl ahora si 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 ahora si ajá me parece que estaba diciendo que me parece me resultaría muy interesante la gente que haya estado entre los que estáis participando desde América o desde otras partes de Cuba entiendo que habrá mucha gente personas que hayan estado en una juve me parecería muy interesante que las aportaciones o las relaciones que quieran o quitaran algún un psicólogo de consejos que yo he repasado pues que añadieran si queréis añadir algún otro o quitar algún otro no da muy interesante esa situación si gracias Raúl se escucha un poco entrecortado pero si hemos captado la idea verdad entonces bueno un saludo a todos y todas estamos acá desde el centro científico tropical está Michelle Soto Natalia Díaz Nicole también y yo Tatiana Murillo entonces bueno ya que nos dieron la palabra podemos hacer algunas aportaciones acá verdad de Michelle ha cubierto COPS yo también he cubierto algunas incluso como periodista y también del otro lado es decir como parte de manejo comunicaciones de un grupo negociador que también es un tema interesante tal vez contarles un poco mi experiencia porque yo cubrí una COP in situ la otra la cubrí afuera estando en el país de sede y también he cubierto COPS a distancia por ahí de una pregunta de cómo se cubre una COP remotamente verdad y si hay una compañera que estaba preguntando eso entonces si le puedes dar si le podéis dar consejos en ese sentido yo creo que puede ser muy útil también para el resto de colegas gracias para los que van propiamente a la COP mi consejo es acuérdense a quien le están escribiendo uno tiende a meterse mucho en el barullo de la misma COP verdad y empieza tal vez a competir con medios más grandes o más generalistas y realmente si uno viene por ejemplo yo recuerdo que cuando yo fui a Lima yo iba por la nación de Costa Rica mi prioridad era el público costarricense tenía que enfocarme en lo que estaba haciendo Costa Rica en la COP verdad para las negociaciones en general uno puede apoyarse por ejemplo en agencias de noticias como EFE por ejemplo entonces yo encontraba ese balance o sea cubría o sea yo era de las pocas costarricenses periodistas que estaban ahí entonces tenía la ventaja de estar in situ reportando sobre mi país y me apoyaba en el contexto que podría ofrecer en una agencia de noticias verdad pero eso porque es cierto lo que dice Raúl o sea uno puede o sea es tanta la cantidad de información que se genera en una COP que es muy fácil perder el norte entonces la brújula siempre va a ser el público al que uno le está escribiendo o le está generando una nota de audio o de televisión yo creo que esa debe ser el norte principalmente para la gente que va a estar in situ propiamente en la COP fue muy curioso porque cuando para París debido yo iba con una beca de la Fundación de Naciones Unidas y como se acuerdan que previo a la COP de París estuvo los atentados y todo el asunto y hubo un problema con las acreditaciones y yo no pude estar propiamente en el venue entonces cubrí la COP desde París desde la ciudad y eso también da una perspectiva muy interesante porque es cómo vive una ciudad anfitriona una COP ¿verdad? porque uno cuando uno está dentro del venue uno cree que ese es el mundo ¿verdad? o sea que ese es el universo y uno se da cuenta que bueno afuera pasan otras cosas ¿verdad? hay otros grupos de interés hay otras noticias hay otros ángulos entonces también vale la pena salirse del venue uno que otro día ¿verdad? para ir a reportear lo que está sucediendo fuera de la sede y también me ha tocado cubrir noticias remotamente las COPS este ahí mi consejo es su mejor aliado van a ser las agencias de noticias ¿verdad? porque van a llevar un pulso este suscríbanse a cuantos boletines hay hablamos de la vez pasada del decano que es muy bueno e incluso ellos lo suben a la página web entonces uno lo puede estar como para llevar el pulso este hay mucho material bajo embargo ¿verdad? muchos de los reportes están bajo embargo que eso le permite a uno también tener este información con anticipación este y estar en muy en mucho contacto con la delegación ¿verdad? este y con ONGs y con otros grupos de interés que tienen comunicadores este con eso no es lo mismo que estar ahí obviamente ¿verdad? pero este se sobrevive para sacar la tarea ¿verdad? bueno hay un tema como decía Michelle es crítico a esto de saber a quien le estamos escribiendo porque eso es lo que va a definir el tipo de cobertura que vamos a hacer ¿verdad? entonces yo por ejemplo estuve en la COP de Lima y la de París también como periodista y cubrí para un periódico de corte de finanzas para el financiero entonces obviamente eso es muy diferente entonces es pensar es pensar ok ¿qué es lo que le va a interesar a ese público específicamente? a un público de negocios a un público de ¿verdad? quien más va por el tema económico entonces ¿por dónde le salgo? ¿verdad? ¿cómo atraigo ese interés y cómo le digo a ese público que el acuerdo de París es importante o sea que en ese momento era importante que hubiera algún acuerdo entonces eso también implica una preparación breve importante ¿verdad? y no sólo una preparación digamos de conocimiento de lo que va a ser la cumbre y quiénes van a estar ahí los actores más importantes y desde mi punto de vista por ejemplo ¿qué le va a interesar a ese público? hay una cumbre que siempre bueno una especie de reunión más pequeñita pero que siempre se hace de forma paralela en los mismos sitios donde se realiza la COP que es específicamente para el tema de negocios para el tema este entonces obviamente por ejemplo en Lima yo me tuve que salir un día específicamente a cubrir eso para ver entonces la perspectiva que tenía ese foro específicamente y cómo empatarlo con lo que estaba pasando en la COP ¿verdad? entonces eso también es parte de pensar bueno si yo me pongo como en los zapatos del público entonces ¿qué es lo que a mí me gustaría saber? o que de lo que no sé realmente sería importante manejarlo para que porque eso va a incidir en mi negocio va a incidir en el mundo financiero en el que estoy inmerso ¿verdad? por ponerles un ejemplo otra cosa importante es no llegar a la COP simplemente como para ver qué hago ¿verdad? es decir hay que tener todo mapeado ¿verdad? porque la COP es de ¿verdad? esto de no morir en el intento es totalmente cierto ¿verdad? en el sentido de que son tantas las actividades son tantas las reuniones y luego en la primera semana si bien a nivel de negociaciones es más flojillas como reuniones más técnicas bueno floja para a nivel periodístico obviamente para los negociadores es fuerte también pero en esa semana por ejemplo es cuando se realizan una serie de 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 ¿verdad? que son importantísimos porque hay una encuentra a todo el mundo ¿verdad? que sé yo de la región de América Latina hay varios que uno ve que sé yo que son interesantes en sí mismos pero que ahí puede estar los representantes de un montón de organizaciones que nos que nos pueden ayudar y tiene que ver también con el acceso porque propiamente en el sitio de las negociaciones el acceso es muy restringido para la prensa también entonces yo lo que hacía es que me iba a los site events a buscar entrevistas específicas entonces me quedaba al final y ya abordaba algún negociador que me interesaba claro y porque es el momento también de pescarlos por ejemplo para hacer algún video ¿verdad? o alguna entrevista ya más a profundidad o ponerse de acuerdo con la gente otra cosa que a mí me resultó bastante bien ¿verdad? es que si ya yo sabía que más o menos por dónde viene el asunto ¿verdad? que es lo más importante y que ángulo es el que más o menos puedo cubrir que puede ser ¿verdad? el más crítico o el más relevante entonces yo también previamente empiezo a contactar a fuentes o empiezo a buscar fuentes que me interesan que yo sé que van a estar en la copa ¿verdad? entonces como para decirles vea yo soy ¿verdad? fulana de tal de tal medio y me interesa mucho hacer un artículo sobre tal cosa ¿verdad? esto para cosas más especializadas ¿verdad? como decía Mitch y la experiencia que contó Raúl es mucho de agencia ¿verdad? las agencias son las que están cubriendo el día a día las negociaciones pero hay muchísimos medios como fue en mi caso ¿verdad? en mi caso que lo que tenemos que ver es ¿qué valor agregado le puedo ayudar a ese lector el hecho de que yo esté ahí ¿verdad? y pueda contactar a tal persona o a la otra ¿verdad? obviamente hay cosas que se planean que se pueden ver que ese yo fuente es eso que hablaba fuentes que se puedan contactar pero hay unas que aparecen obviamente hay que estar alerta ¿verdad? todas las cosas que aparecen de momento ¿verdad? es como una combinación entre planificación y estar atento a lo que sucede y eso debe perder el público ¿verdad? otra cosa que quería notar con respecto a cómo cubrir las COPs desde lejos ¿verdad? como preguntaba Marcela ahí que viene en el chat es el tema de que si yo estoy enfocada a mi público aunque yo no esté en la COP pero yo tengo yo sé cuáles son los especialistas en ese país que son los que me pueden dar la visión de tal punto es decir por ejemplo FB es de SACA y la agencia que pasó tal cosa en la COP ¿verdad? o se avanzó o no en la negociación entonces yo sé cuál es el especialista en el país que me puede hablar si el tema es un tema de adaptación ¿verdad? porque es que cuál es la perspectiva para el país de que eso haya avanzado o no cuál es el rol en este caso en el caso de nosotros ¿verdad? por ejemplo de Costa Rica el papel que está cumpliendo la COP y qué es lo que está moviendo y por qué se puede mover y por qué no y como parte del grupo negociador ¿verdad? entonces eso también es útil ¿verdad? y como les decía la vez pasada bueno en mi caso que yo también estuve estuve en Marrakech a cargo de las comunicaciones de AILAC que es uno de los grupos negociadores de América Latina donde hay varios países de Centro y Sudamérica que no es fácil les digo ¿verdad? manejar unas comunicaciones de un grupo que además es muy heterogéneo que todo tiene que ser consensuado que lo que sacan a los medios tiene que ser absolutamente consensuado nadie puede hablar por ¿verdad? pueden hablar por el país pero para hablar a nombre del grupo tiene que ser algo más delgado entonces y eso hay que hacer un equilibrio entre lo que se puede decir y en el momento exacto que es noticioso ¿verdad? entonces también eso es parte hay otro tema para la cobertura de las COPS a distancia que bueno últimamente la Secretaría de Cambio Climático ha avanzado muchísimo con el tema de poner a disposición algunas de las conferencias de prensa que se pueden ver el streaming es interesante últimamente lo estamos usando bastante claro eso es una cosa por considerar y el otro tema es que ellos tienen generalmente un sitio hay que ponerse a explorar el sitio ¿verdad? esa es parte del asunto explorar muy bien la parte digital ¿verdad? que es lo que lo que se está poniendo a disposición cuáles son los eventos programados los que se pueden ver ¿verdad? los que se pueden cubrir etcétera y este sí otro tipo de cosas es que ellos también tienen un espacio donde las organizaciones pueden depositar por decir así los boletines de prensa que generen ¿verdad? entonces ellos crean ese espacio entonces yo por ejemplo lo usaba para ILAC yo metía ahí los boletines de prensa entonces para que la prensa que se metiera en el sitio tuviera cuál era la posición ¿verdad? en tal tema de ILAC pero entonces es también una buena base de información porque generalmente ustedes se dan cuenta que las organizaciones están bombardeando ¿verdad? a los generalmente hay como un sistema ahí donde los periodistas acreditados les está llegando todo ¿verdad? porque qué sé yo de las organizaciones de las conferencias que se realizan pero entonces también son buenos mecanismos para enterarse de eso o sea revisar muy bien el sitio web y ver qué es lo que lo verdad dónde es que está la información día a día que me puede servir ¿verdad? también están los boletines que se generan grupos especializados ¿verdad? hasta Climate Tracker que también realizan una cobertura específica de negociación está por ejemplo un newsletter que tiene que ver con ya se me olvidó la organización no la tengo presente pero son boletines que le van siguiendo el ritmo de las negociaciones entonces que también se pueden revisar identificar para ver la perspectiva también de las ONGs por ejemplo de cómo se está cubriendo todo entonces así para ya no acaparar más la palabra la devuelvo ¿verdad? acá no sé si no ok bueno les devuelvo la palabra para que sigamos en la discusión entonces me parece súper interesante las aportaciones que estáis haciendo fíjate que solo hemos intervenido en nuestras personas cada una de nosotros una experiencia muy distinta trabajando para distinto hemos tenido que enfocar pero al final también en que el flujo de información que hay que centrar y luego también es muy importante no convertirnos en un infante bueno si vamos a una organización ecologista cuando una organización conservacionista pues lo vamos a cubrir para un programa de datos por lo mejor nuestro enfoque en los periodistas generalistas no debemos convertir en militantes antes de la cumbre de los activistas nosotros no somos podemos tener nuestras pero no hay una cosa muy interesante la compañera es que decía la primera compañera estamos perdiendo el audio Raúl estamos escuchando entrecortado no se me oye bien ahora sí pero en el momento como que sí a ver hay una cosa muy interesante que decía era la perspectiva que tuvo cuando estuvo en París desde el propio desde la ciudad dentro del Congreso la perspectiva que se tiene imagínate eso en una ciudad de París pero cuando la de cambio climático se produce en una ciudad como la que se va a producir ahora en Colombia es infinitamente más pequeña imagínate la repercusión en el aterrizaje de 5, 30, 40,000 que van a estar reunidos durante 15 días en torno al cambio climático imagínate lo que eso supone por ejemplo estuve también depende de las características sociológicas del país donde yo estuve por ejemplo en una ciudad en Curitiba en Brasil y el ambiente en la calle manifestaciones la lectura el orgullo la presencia de la cumbre se sentía por toda la ciudad es una ciudad es importante pero no una de las de Brasil la presencia la cumbre la tía en todo ¿se escuchan? sí se oye siempre un poco cortado como que la tía se sentía en todos los rincones de la ciudad luego por ejemplo es un de la cumbre en Tainovi en Raco en la calle climático fuera de la población africana no se sentía a la cumbre nadie se sentía a la cumbre era un evento que se estaba haciendo allí en el Perú nadie tenía conocimiento no había ningún ambiente en la semantilidad de la población de la ciudad que bastante tiene con sus problemas y con especialidad antítica como para estar en el resto porque depende mucho también de las características sociológicas del sitio donde se va a celebrar la cumbre para que se tenga una mayor que conviene en la región Nairobi por ejemplo en la calle no había no había las que limitaba de la sede del programa del medioambiente de la ciudad y por allí nadie sabía que se estaba celebrando imaginaros ahora en Catowit la ciudad pequeña imagino que la gente se sentía muy impotente está claro que se pueden aprovechar es decir tanto estando ahí en la COP dentro de la COP o en la ciudad de la COP y tanto desde afuera se puede hacer muchísimo eso es lo que no hay que perder de vista que claro es muy interesante estar ya in situ en el lugar por ejemplo esa emoción de cuando salió el acuerdo de París eso nunca se lo va a olvidar a los que estábamos ahí que fue maravilloso realmente pero bueno la cosa es eso es tener en perspectiva en primer lugar eso del público que es vital saber a quién le estamos llegando y qué recursos tenemos y planificarlo realmente porque es eso no se puede llegar con todo hecho ni pretender que así como yo me hice el plan va a pasar todo porque obviamente vamos a una COP donde también todo puede suceder pero sí tener como un plan un plan inicial que pueda modificarte eso es lo mejor porque eso también reduce un poco la ansiedad tener un poco mayor control porque le pasa a la mayoría de los periodistas que hemos sido de la primera COP es muy abrumador el tema y como decía bueno otro tema también importante que decía Raúl en el inicio es el tema también de las siglas es una sola de siglas esto de cubrir el cambio climático que hasta para los mismos negociadores que están iniciándose porque yo lo he visto es un estrés espantoso porque tienen que empezar por ver qué significa cada cosa y con mucho más razón nosotros como periodistas en el momento podemos preguntar y podemos dominar esa jerga y realmente sería muy útil para poder cubrir la negociación pero sin perder de vista esto de nuevo ¿cómo lo entiende nuestro público y qué le interesa? a mi público financiero económico no le interesaba saber por ejemplo qué era la plataforma de Durban o qué era lo que está estos órganos internos que funcionan dentro de la convención pero entonces es ahí donde existe esa labor tan importante del periodista de traducir esa información y llegar realmente con lo más luego la otra cosa es también ver con qué ejemplo se le llega en cada país porque bueno parte digamos de los principios periodísticos ¿verdad? cómo hacer cercano ese tema realmente a mi público entonces es parte de la cosa ¿sí? Judith no sé si alguien de los participantes quiere aprovechar digamos el espacio para hacer algún comentario o contar alguna experiencia gracias si hemos ido recibiendo mensajes y comentarios a través del chat entonces yo también solo quería apuntar también un poco y reincidir un poco lo que estáis comentando de que tenemos tenemos el programa el programa oficial el programa diario que va a estar saliendo cada día a primera hora de la mañana en una página web que he compartido aquí en el chat pero que también lo haré en el grupo de Facebook para aquellos que quieran seguir la cumbre el próximo mes y aparte de eso bueno pues lo que estáis comentando de los los site events todos los eventos que está organizando la sociedad TV y que creo que también sería interesante comentar el hecho de que bueno o sea normalmente los colegas que están participando en este curso están trabajando para medios o regionales locales o nacionales pero pocos quiero recordar que hay poca gente que está trabajando a nivel internacional y lo que creo que es interesante de ver o de asistir a eventos que están organizándose en estos site events en los que participan diferentes países de la región sobre el mismo tema es muy enriquecedor ver como la misma problemática está está afectando a diferentes países y eso puede ser un tema que le dé más bueno más riqueza a la propia negociación que esté haciendo el país o a los propios expertos del país o ONGs del país que el periodista por ser país está siguiendo cambiar un poco ese poco que tiene este tema del cambio climático y por ejemplo también aparte de lo que son los programas oficiales pues estar alerta también de todo lo que está pasando y la verdad que es eso que a veces pues como que lo más interesante se está cociendo fuera de la COP y yo recuerdo pues eso pues cuando estuve en Marrakech que también estuve allí pero no nos conocíamos estuve cubriendo un evento que estaba que lo mismo a ti que a ti no tuviera intenso porque era sobre financiamiento climático y fue específicamente una jornada dedicada a esto o sea que estuvo súper especializado en ese tema luego por ejemplo también pues estaba había un encuentro de periodistas del Mediterráneo que fue ahí donde estaba participando Efe Verde y otros colegas pues de agencias de noticias del Mediterráneo que fue el evento que hicieron la semana pasada aquí en Barcelona entonces eso el hecho de que comentabas antes de estar un poco así llevar una agenda ya determinada de las cosas que queremos cubrir porque si no pues la avalancha informativa se nos va a comer pero eso pues dejar un espacio a la improvisación y hablar sobre todo con mucha gente conoce mucha gente y porque hablando siempre con gente pues te enteras de otras cosas que lo mismo se te han escapado eventos o haces contactos interesantes que te pueden servir para otros temas en ese momento o en el futuro ya y yo ya acabo también de dar un poco mi experiencia y paso la voz a la una cuestión nada más que se me olvidó decir que es muy importante realmente perdón la interrupción es precisamente bueno Michelle va a trabajar va a cubrir la copa para latinclima va a producir informaciones que nosotros ponemos a disposición de cualquier medio interesado ¿verdad? entonces van a tener esa perspectiva eso que hablaba Judith de tener la parte internacional sobre todo para medios regionales entonces tienen esa posibilidad de poder utilizar las informaciones que Michelle va a generar y también darle la perspectiva que ustedes consideren ya a nivel local por ejemplo pero entonces para que sepan y para que en el sitio web de latinclima ¿verdad? que es www.latinclima.org estén pendientes de este tipo de informaciones ¿verdad? y que pueden utilizar ustedes sin ningún problema es decir para eso es que Michelle va a estar en la copa también para no solamente cubrir esto para el público latinoamericano al que le llegamos por medio de nuestro boletín electrónico y redes sociales sino que también los medios sobre todo los pequeñitos se puedan beneficiar y puedan también sacarle partido entonces nada más es para decirles nosotros publicamos por Creative Commons entonces nada más con que pongan latinclima ya pueden reproducir el artículo sin costo al gol enganchando un poco con lo que estabais comentando de latinclima Presidente López también nos estaba comentando ¿no? que los colegas de Conexión COP en Perú cuando él estuvo bueno lo estuvo siguiendo el tema pues para él fue un recurso bastante interesante y lo recomienda también a los colegas para que lo puedan estar siguiendo durante la COP de Katowice y luego también hizo un aporte de lo que tú hablabas Raúl sobre el hecho de no competir de colaborar juntos y tal y él estaba haciendo una aportación que la estoy buscando porque han habido varias entonces ahora se me ha quedado un poco así para arriba y estabas hablando un poco sobre el tema ese el periodismo colaborativo lo podemos llamar como queramos lo que no me parece es un buen escenario para que busquemos exclusivas o para que busquemos informaciones muy 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 exclusivas o muy diferentes de las que puedan tener otros medios pues yo creo que entre nosotros entre todos somos de países nos vamos a coincidir con colegas de países muy distintos con los que además no compartimos un ámbito de competencia nuestros medios no nos compiten yo no compito con latín clima no compito con la nación no compito por tener acceso a la información es más nos podemos retroalimentar nos podemos ayudar más que competir yo creo que merece más la pena ese periodismo colaborativo que competir yo creo que en las cumbres esta y otras cumbres no son un buen escenario para buscar exclusivas disculpa porque me he equivocado es que como han habido varios mensajes que han entrado a la vez lo que me estaba comentando Julio era eso que él había estado utilizando bueno eso que había estado utilizando este recurso de Conexión Coop y que eso que el flujo de información abruma y que por eso es importante tener una agenda previa de los temas que nos interesan y era Guido que nos hacía esta aportación sobre periodismo colaborativo y le dijo que hable él porque me ha dicho que quería participar entonces Guido tienes la palabra nos oyes o nos hace no sé si nos escucha me pones el micrófono para decir Guido nos escuchas tienes el micrófono abierto en este momento para hablar hola hola se oye algo pero muy flojito no no se escucha si tal vez se oye de volumen o algo así si no el micrófono está abierto digamos en cuanto al acceso si si no mientras esperamos que Guido llegue luego también estaba Cristina que también tenía una aportación que también la hacemos le invitamos a que la comparta en vivo con los colegas bueno buenos días yo trabajo con una organización que se llama Fundecor trabajo como coordinadora de comunicación y bueno es un gusto y más bien muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este curso me parece muy importante lo que mencionaron sobre las historias paralelas y ponerle cara al cambio climático nosotros hemos empezado a trabajar con una iniciativa que se llama Unidos por el Bosque y también trata de eso era acercar a las personas a historias acercar a nuestros públicos a historias reales para que se observe pues nosotros desde el lado positivo constructivo y optimista y que podamos tener esa realidad más cercana de repente la COP a algunas personas en nuestras áreas de trabajo no va a impactar como nos gustaría pero si nuestro tema es sensibilizar a las personas creo que ponerle cara al cambio climático con casos específicos me parece muy valioso yo creo que es esencial comparto al 100% tu reflexión yo creo que es esencial ponerle cara además casi todos los informes de cambio climático son sesudos son sesudos en el sentido de que son sobre todo estudios basados en evidencia o sea en conocimiento en evidencias científicas entonces son sesudos son duros duros de tratar informativamente periodísticamente duros de trasladar y yo creo que ayuda mucho al final la gente el problema que tenemos muchas veces los periodistas es que la gente la sociedad a la que nos estamos dirigiendo yo en mi caso la sociedad española o la sociedad a la que dirigimos los teletipos nuestras noticias a que quede anestesiada por la cantidad de información que recibe sobre cambio climático y acabe no impactando en ellos esa información o sea si estamos con que la temperatura dura de 2,3 grados y estamos machacando y machacando y machacando con información con conocimiento científico y tres meses después estamos y la subida de la temperatura y seguimos machacando 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 al final la gente queda anestesiada por los datos por los informes y no sin embargo si le ponemos rostros si le ponemos imagen a esos efectos buscamos a los protagonistas que están ya sintiendo los efectos de cambio climático las evidencias del cambio climático yo creo que la gente la gente le impacta en España por ejemplo ahora tenemos el problema de la inmigración están entrando entran pateras hay una inmigración un flujo de inmigración casi casi constante y claro como esto es noticia casi casi constante en los informativos yo creo que la gente acaba como ciertamente anestesiada otra patera con 50 un cayuco una barca de estas en las que vienen un cayuco con 35 personas un cayuco con 50 personas un cayuco con 100 personas otra barca naufraga otra barca naufraga y en cada barca de estas que naufraga en el estrecho de Fibraltar a lo mejor han muerto 15, 20, 25, 30 personas y sin embargo afrontamos muchas veces esta información casi anestesiados asistimos casi anestesiados sin embargo cuando vemos el rostro de esa inmigración cuando vemos a esa mujer a ese hombre a ese bebito a ese niño que ha cruzado las reacciones hostias yo creo que hay que luchar contra esa anestesia que nuestra información no acabe anestesiando al público al que estamos dirigiendo Claro totalmente coincido y eso hace que no genere anticuerpos el tema del cambio climático por ejemplo en Fundecor trabajamos con alrededor de 500 familias clientes que tienen alrededor de 40.000 hectáreas de forma voluntaria como áreas protegidas ¿verdad? y pues nosotros nuestros públicos de interés también son ellos entonces es importante desde nuestra organización ponerle esa cara al cambio climático y bueno Sarapiqui que es el lugar de trabajo es altamente vulnerable al cambio climático pero ellos están tomando acción entonces también para que ellos vean que las acciones pequeñas que ellos están realizando pues inciden en este reto global por eso la noche también te doy Sí tal vez para complementar un poco lo que dice Cristina hay por ejemplo les puedo decir que en el caso de Costa Rica hay muchos ejemplos interesantes de todo lo que se está haciendo ¿verdad? para hablar ¿verdad? de cómo está impactando el cambio climático y cómo se puede abordar el mismo centro científico tropical acá con la Reserva Monteverde se han hecho estudios realmente ya por muchas décadas que entonces ya ya muestran ¿verdad? indicadores muy interesantes sobre lo que está pasando en el bosque nuboso ¿verdad? que es uno de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático porque aquí las especies las especies que están en el bosque nuboso ya tocaron techo es decir ya no pueden subir más ¿verdad? aumenta la temperatura entonces más bien se enfrentan a que especies de zonas bajas vayan subiendo y más bien les creen competencia ¿verdad? entonces bueno nosotros produjimos también un artículo hace poco sobre qué está pasando con el Quetzal que es una es considerado el ave más bella de América y justamente es el emblema de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde obviamente uno de los mayores atractivos por los cuales los turistas van a la reserva y a la región y eso es lo más interesante ¿verdad? porque se puede decir que alrededor de especies como el Quetzal ¿verdad? depende la economía de ese lugar bueno y vuelvo otra vez con mis temas económicos eso es ¿verdad? vamos a hablar de biodiversidad cambio climático pero hoy estamos hablando de la economía del turismo de lo que genera ¿verdad? un atractivo como la reserva y todo lo que le está sucediendo con el cambio climático entonces es un poco como para para hablar de que bueno si bien las COPS todo es más abstracto ¿verdad? siempre hay ejemplos en cada país obviamente que se pueden poner y en todas las áreas y en todos los sectores para realmente indicarles a nuestro público ¿verdad? nuevamente qué es lo que lo que está pasando y por qué es importante ¿verdad? bajar el asunto de por qué bueno el Acuerdo de París ¿por qué es importante? bueno por esto porque necesitamos tener al Quetzal ¿verdad? continuar teniéndolo en Monteverde necesitamos que el bosque nuboso siga siendo parece que está en transición a bosque lluvioso pero hasta donde sea posible ¿verdad? poder seguir manteniendo ese ecosistema y cómo podemos hacerlo entonces es parte de todo eso yo quería meter la cuchara con un tema este generalmente lo que uno está en una copa es una semana no tenemos que quemar todos los cartuchos en esa semana hay temas que le podemos dar continuidad en el tiempo y seguimiento ¿verdad? sobre todo por ejemplo se da muchas veces este anuncios de fondos ¿verdad? que salen fondos para financiar tal iniciativa en tal país y se queda ahí en el anuncio del fondo ¿verdad? pero sería bueno que en unos seis meses o en un año le diéramos también seguimiento a qué pasa qué pasó con esos fondos destinados a la adaptación de los bosques por ejemplo ahora que estábamos hablando de bosques que también o sea muchas veces se nos van a quedar muchos temas en el tintero pero eso no quiere decir que ya ah no qué lástima ya no lo saqué no o sea sigamos cubriendo cambio climático a lo largo del año ¿verdad? puede ser muchísimo más interesante esos temas eso es muy importante porque generalmente en las COP lo que hace cada país ¿verdad? es dar anuncios obviamente de cosas fantásticas que están haciendo de iniciativas etcétera entonces es la labor del periodista también darle seguimiento bueno qué pasó con esta iniciativa y cuán fantástica es qué fantástica es ¿verdad? es decir a veces ¿verdad? lo hablo por ejemplo en un caso específico de Costa Rica de nuevo el fondo de adaptación Costa Rica fue uno de los pocos países que recibió fondos de este fondo específico de Naciones Unidas ¿verdad? para desarrollar una serie de iniciativas a nivel local de adaptación al cambio climático ¿verdad? en diferentes sectores y sí ¿verdad? hay muchas iniciativas y se hicieron cosas pero entonces es eso es ver qué pasó con el fondo si ya se liquidó ¿verdad? es decir concluyó el proyecto pero entonces ¿cuáles fueron los resultados? los indicadores que eso es es también parte ¿verdad? como decía la labor del periodista de estar exigiendo la rendición de cuentas bueno muy bonito anunciar todo eso pero ¿verdad? cuáles son que realmente se hizo y cómo se va bueno en el momento cómo se va a hacer con los mecanismos etcétera tenemos que centrar mucho el mensaje en la negociación climática quizás sea lo más de todas las cumbres de cambio climático pero no perder perspectiva eso para el cambio climático pues llevarlo a los efectos regionales a los efectos en cada uno de los países en el caso de Costa Rica uno de los efectos más visibles más importantes del cambio climático supongo supongo que será la amenaza a la pérdida de biodiversidad contando con que Costa Rica tiene los parques nacionales uno de los países y que mucha de la economía del turismo está en el turismo en la conservación en los parques nacionales este pájaro puede ser climático pero seguramente haya muchos en todo el mundo que día cada año solo con intención de fotografiarle o sea que es que hay unos efectos económicos sociales muy importante atender la igualdad como pero también está pasando en Costa Rica y como está defendiéndose Costa Rica digo en el caso de Costa Rica cada uno a la región de su local de su municipio de su país cuáles son los efectos en mi país en mi red en mi municipio en esa sociedad a la que se está dirigiendo el medio para el que yo estoy trabajando en cada caso creo que Guido ya tiene el micrófono abierto sí exacto veo que Guido quiere intentar ver si puede intervenir ya está el micrófono abierto Guido si puedes intentar a ver si puedes hablar no se escucha ¿verdad? ¿puedes? si dice que si no se puede leer lo que él dice tal vez si quieres y lo oye dime lo leo porque no sí exacto mejor lo lees exacto vale era bueno como que estaba un poquito arriba lo que voy a hacer es había otra intervención mientras busco el de Guido porque no lo podemos comentar leo una intervención que nos acaba de hacer también María que ella está teniendo problemas desde Venezuela y nos dice sería chévere aunque no sé si es el foco central del taller que si hay oportunidad nos asesoren en determinados temas vinculados a cambio climático estamos lo dejo ahí bueno bueno este curso es un intento de eso y yo le la invitamos obviamente que sea parte de la Team Clima y esté al tanto de todas las actividades que organizamos manejamos diferentes formatos tenemos un programa para periodistas de entrevistas y debate vamos a hacer uno nuevo el año el año que viene vamos a tener también nuevos cursos y webinars entonces es parte digamos de esta construcción que hacemos para tal vez digamos para poner un poco la perspectiva a futuro que es lo que viene con todo este asunto de las cumbres climáticas y todo 2020 es un año clave porque los países van a tener que rendir estos primeros reportes sobre cómo les ha ido con las contribuciones nacionalmente determinadas ¿verdad? hay que acordarse que esas contribuciones nacionalmente determinadas son los compromisos que cada nación asumió frente al Acuerdo de París entonces el primer corte de cómo vamos lo vamos a tener en el 2020 pero también y eso lo veo digamos desde este año ha habido como todo muchos de los informes y muchas de las de las conversaciones que se han dado están enfocados a la necesidad de incrementar la ambición en esas contribuciones nacionalmente determinadas entonces yo siento que esta COP y la que viene el próximo año van a estar orientadas en ese sentido en un incremento de la ambición no sé Raúl si vos coincidís o si tenés algo más en ese sentido absolutamente coincido absolutamente en este tipo de cumbre en las que hablamos algunas veces que pueden tener un perfil bajo yo creo que este tipo de protagonismo es la reclamación de una mano el otro día lo dije yo creo que en esta cumbre puede ocurrir yo creo que hay muchos países que están dando pasos en ese sentido que son incluso más ambiciosos que los que están contemplados o los que tienen los que están contemplados en el acuerdo de París al que se han comprometido es el caso de España o de la Unión Europea a lo mejor claro son países a los que les resulta a lo mejor más fácil planificar a corto o medio plazo objetivos más ambiciosos de los que estrictamente les exige París claro no son países en vías de desarrollo o países subdesarrollados pero sí yo creo que uno de los temas de debate más interesantes son esa esa falta de ambición o como algunos países están dispuestos a llevar sus compromisos muy o un poco por encima de lo que les exige París es una aportación realmente interesante sí, sí, sí es que estaba cerrando el micro ahora lo he vuelto a abrir leo la aportación de Guido luego había otra de Marcela pero creo que ya la hemos ya la hemos tratado que era el hecho de cómo cubrir la COP a distancia entonces hemos estado hablando de los recursos que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas de todo lo que es el streaming y luego pues también pues todos los artículos que van a estar a disposición de la parte de Latin Clima entiendo entonces que la cuestión de Marcela queda ya cerrada y entonces con este aporte entiendo que ya estamos un poco ya cerrando la sesión de hoy si quedan otros comentarios pues las podemos seguir tratando en el grupo de Facebook que todos están invitados a participar y si no ya pues la última sesión que ya será la última de la última antes de la COP entonces este pequeño apunte no sé si queréis decir alguna cosa más yo os lo leo y por mi parte ya os saludaría ya en la próxima sesión entonces Guido nos comentaba eso hablando del periodismo colaborativo nos dice es una alternativa incluso como emprendimiento periodístico tras la caída de los medios tradicionales y estamos hablando también bueno para que os ponga un poco porque no lo has podido ver Raúl estamos hablando de eso un poco de eso de ejemplos de periodismo colaborativo en la región y les comentaba que hace poco descubrí una investigación que han hecho entre varios medios de América Latina sobre el tema de madera y se llama madera sucia lo compartiremos también en el en el grupo de Facebook y estábamos preguntando bueno yo tenía curiosidad de saber si existían proyectos así en el ámbito del cambio climático porque creo que puede ser muy interesante ver cómo se está tratando esta información y cómo los medios se están alineando a trabajar conjuntamente este tema que es crucial tú estás dando un paso más incluso a la hora de o sea entiendo que yo lo que estoy hablando es periodismo colaborativo entre comillas en el sentido de no de no buscar en este tipo de escenarios exclusiva sino de compartir información porque no todos llegamos a todo entonces cuanto más compartamos pero lo digo en un ámbito muy informal no asociativo entiendo que lo que tú estás diciendo es ya un paso más e incluso que exista pues esa investigación conjunta esa publicación conjunta ese trabajo conjunto de periodistas de distintos grupos por ejemplo con este trabajo que dices que resulta que parece muy interesante de madera sucia pues a lo mejor entiendo que a lo mejor hayan podido colaborar en la elaboración de esos periodistas de distintos medios y que luego lo hayan lanzado yo estoy hablando de una cosa mucho más informal a nivel de calle de café de socializar en este tipo de cumples o sea luego lo otro por supuesto es mucho más interesante hay excepciones de periodistas organizaciones de periodistas gremios lobbies en los que se trabaja se puede canalizar esa información de una u otra manera pero yo creo que lo que estoy hablando es de socializar o sea de tratar con el compañero de una agencia de comunicación latinoamericana con el que estamos codo co codo en Bolonia tratar de tratar de ayudarle a él para tratar de que su trabajo también me ayude a mí de sus aportaciones me ayuden a mí mis aportaciones le ayuden a él la persona que necesita descansar durante yo hablo de eso de la persona que necesita descansar durante una hora porque necesita tomarse un café y tomarse un refrigerio o tomarse un bocadillo de que tenga la garantía de que cuando vuelva lo que ha pasado en el plenario yo se lo voy a contar o se lo voy a dar o se lo voy a grabar o se lo voy a dar hablo de este tipo de ayuda de colaboración de que nadie se sienta desamparado en una cumbre para que alguien puede irse a descansar una hora me lo voy a perder o sea sin miedo a perderse algo no porque el resto de compañeros vamos a estar allí para que tú no te pierdas nada porque yo voy a necesitar también salir a tomarme un café o descansar una hora o salir a coger aire y darme una vuelta para airearme y quiero salir con tranquilidad con la certeza de que cuando vuelva tú no me vas a ocultar nadie el compañero con el que estoy sentado no me va a ocultar lo que ha sucedido durante esa hora que ha habido un atasco que ha habido un atasco importante en la negociación que ha habido una declaración muy importante de un ministro latinoamericano que ha habido tal tener la certeza de que yo voy a tener esa información me refiero a ese tipo de cosas mucho más informales mucho más menos institucionalizadas digamos bueno pero que lo mismo esta primera colaboración más informal es necesaria para llegar a otro tipo de colaboraciones sería como el primer paso entonces Guido nos acaba de hacer también una última aportación y yo con esto cerraría la sesión de hoy no sé si desde el centro científico tropical tenéis alguna otra aportación que hacer os la leo y ya me comentáis decía eso ¿no? los medios locales pueden aprovechar muchas oportunidades de sacar información relacionada para sus regiones habida cuenta que existen especialistas en todas las materias claro que sí luego hay asuntos o sea yo hablo siempre de llevar toda la información del ámbito general al ámbito local o sea tenemos que y luego hay muchos ámbitos en los que vendemos información toda la bloque por ejemplo ahora está muy de moda por lo menos en Europa yo creo que en América a lo mejor incluso nos lleváis algo de ventaja en Europa se está poniendo muy de moda todo de la movilidad sostenible los coches los vehículos que si híbridos eléctricos que si algunas marcas de fabricantes europeos todo esto en el ámbito local en el ámbito de las ciudades es fundamental la principal contaminación en casi todas las ciudades procede de tráfico entonces son temas que en estas grandes cumbres son ocupan grandes titulares pero que en el ámbito local son muy fácilmente trasladables al ámbito local muy fácilmente trasladables un buen ejemplo Gracias Raúl por tu respuesta Catiana ¿tenéis alguna última comentario duda experiencia que queráis compartir con los colegas? Bueno no solamente que el próximo año vamos a tener algunas iniciativas interesantes ahora que se hablaba de colaboraciones vamos a tener una con Mongabey vamos a hacer un llamado para historias periodísticas entonces para que estén al tanto eso lo vamos a anunciar con tiempo ya quedaría para el próximo año entonces es simplemente que sí esa es una tendencia queremos establecer también ese tipo de colaboraciones que enriquecen mucho la labor periodística y sobre todo la extienden y la proyecta más a nivel regional que ese es otro tema importante verá que el cambio climático si bien a veces hay que informar para públicos de países específicos no hay que perder de vista que es un tema global y que a nivel regional hay impactos y cosas que hay que visualizar y que solo se entienden en ese nivel ¿verdad? Yo también quería acotar este aprovechando bueno que ustedes como periodistas van a estar cubriendo la COP ya sea in situ o remoto ¿verdad? este Latin Clima es una plataforma que les permite también publicar entonces háganos llegar los enlaces de los artículos que publiquen este también si ustedes se hacen miembros de Latin Clima pueden ustedes mismos subir contenido entonces creo que es una bonita manera de hacer comunidad entre nosotros y conocer este que de esa forma puedo tener acceso a lo que ha seguido por ejemplo en Perú o lo que está haciendo Cristina desde Sarapiquí ¿verdad? este porque yo estoy en San José y estamos como un par de horas de distancia ¿verdad? este creo que es una bonita oportunidad también en lo que hablaba Raúl de hacer periodismo colaborativo ¿verdad? claro y bueno muchas gracias por la presencia el día de hoy y los esperamos nuevamente el próximo miércoles que sería la última sesión ya para concluir el curso muchas gracias muchas gracias gracias hasta la próxima gracias 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 ¡Gracias!